¡Ey! ¿Cómo le va a quién? ¡Nunflik! ¡Está nuevamente en Robocraft! Y hoy vamos a ir con este robot de suscriptor que a veces no digo de quiénes son los robots de los suscriptores porque me olvido más que nada, me olvido, como el anterior creo que no lo dije o el otro anterior no lo dije porque, bueno, me olvido, a veces grabo muy de mañana y no me acuerdo de decirlo, y bueno, pero está, pero está en la descripción de todos los videos el nombre, de quién lo creó y del robot, de, bueno, del creador, ¿no? de ese dicho robot, del video, y bueno, este de Alex1Rodri, creo que sí, a ver, déjenme ver un segundito acá que tengo todo anotado, por decirlo, todos los robots que compré, compré como 50 y algo robots y sigo comprando así que si ponen los robots en los comentarios, puede ser que lo compre, puede ser que no, nunca se sabe sí, dale, de Alex1Rodri, bueno, ahí, de MegaRobot, Gid, Gid, bueno, lo que sea, guía de, bueno, como sea parece que argentino también, otro robot, más de argentino bueno, a ver, vamos a tomar las torres primero, porque tomemos una o dos, ya tenemos bastante ventaja si tomamos dos al principio, es que es un buen equipo, es un buen equipo si no tenemos ninguna al principio, ya perdés, es obvio pero bueno, 999 de... ahí va estaba fijándome la energía y tiene bastante, al parecer tiene bastante bueno, 299 tiene de CPU solamente, así que... este es un número bastante interesante, ¿eh? ¿por qué? para tener 299, no, milo, lo que sea si lo da vuelta, ¿qué número queda, eh? 666, claro que sí, el número se maneja... bien, pareciese ese de ahí, lo reventamos, ese de ahí claro que sí no sabe con quién se metió acá, eso por dispararme, eh ese otro tampoco sabe con quién se metió acá si, saca una barbaridad, sacan estas la SMG está la grande, ¿no? no me viste, no me viste me sigue sin ver lo bueno es tener cantidad de energía no, no, que no veo, que no veo no, sacate esas patas ¿qué pasó ahí? por acá arriba puedo subir fácilmente, ¿no? creo que funcionan los over, ¿no? me he dado cuenta pero mirá que fácil que era de matarlo hubiera matado a ese primero antes del otro, que era mucho más difícil bueno, de los over, que me he dado cuenta de que, por ejemplo si vos pones 4 overs de los más grandes bueno, los más grandes, o sea sin ser legendario y pones 4, 5 de los otros, del level más chico funcionan de los otros, del level más chico primero hasta que se rompan y ahí sí, empiezan a funcionar ¡epa, epa, epa! ¿qué haces? no, me está disparando uno que está por allá a la legua bueno, ahí no me pego nada igual vamos a tomar esto que solo es la única que tienen pero con uno que tiene escopeta ahí es medio complicadita la cosa así que primero hay que matar a este listo, ahora sí hasta morir nos quedamos acá ya sabía que el de la escopeta iba a aparecer ahí a lo loco hace tiempo veo que la escopeta sacan más este robot está bueno sacan más que antes o sea, bueno al principio sacan bastante luego la nerfearon que creo que subí una vez un... de pit creo que era de pit que creo que el video llamaba y gana la mierdita o algo así o no sé qué yo sé que era un robot horrible que ganó eso de que te regalan yo te ayudo compañero no te vas a morir hoy ahí va ahí va toma claro que sí y lo salvo el salvador así y estas sacan una cantidad estas cosas y lo reventamos ese otro no saben ni qué le pasó no no te lo robes mi kill mi kill pero cómo no se moría si estaba a un tiro y el niño así se moría mira ese mira ese ahí va ahí va otro más pues si tuviera re fácil de matar alguien va a meter a este no hay que acercarnos pues si puede disparar hacia abajo también pero aquí ¿a dónde vas? mira mira ese toma 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 ya a tu casa otro también me acuerdo leo todos los comentarios que me ponen leo todo algunos no respondo porque no precisa respuesta por ejemplo porque no son preguntas más que nada son solo hablan nomás así por hablar nomás pero no son preguntas ni nada entonces no no precisa responder bueno respuestas más que nada a ver bueno y otro que otros suscriptores ya le responden de por sí que tampoco ahí precisa ahí va o sosbo el que tiene no ese no tiene ese no es o es este para cuál es la parte de adelante está para acá para acá por qué me doy mucho había parecido que apareció alguien ahí no acá está usted tranquilo que yo lo reviento muy bueno este robot debo decir que está muy bueno voy a tomar esto que supongo que yo la sacaré bastante ¿no? no poco se sacó una barbaridad ahí está creo que falta esto listo ganamos está muy bueno el robot pero bastante bueno creo que va a tener un poco menos energía pero no tiene bastante bastante energía coincidencia no lo creo 9 6 y 3 ¿eh? ¿qué cosa? justito ¿no? 3, 6, 9 salimos primero claro que sí a ver y algo bueno nada la peor caja de todas la plutonium bueno por acá vamos dejando este vídeo espero que les haya gustado si es así dale like suscríbete comparte y nos vemos en la próxima